hola a todos bienvenidos a este segmento de noticias internacionales y vamos a hablar de que los científicos señoras y señores han encontrado un nuevo exoplaneta un nuevo exoplaneta sí señoras y señores la búsqueda de mundos similares al planeta tierra en otros lugares de la galaxia ha sido un tema de gran interés para algunos integrantes de la comunidad científica quienes albergan la esperanza de encontrar otras tierras que alberguen vida inteligente o que tengan condiciones similares a nuestro planeta para ser colonizadas por la especie humana en un futuro por esta razón varios astrónomos y astrofísicos han dirigido su atención a la detección y al estudio de los nuevos exoplanetas pues son mundos que podrían cumplir las expectativas de los científicos además de ser una fuente valiosa de información que permite entender mucho mejor algunos fenómenos que se producen en el planeta tierra en el marco de esta iniciativa reciente la sociedad max planch anunció que un equipo de investigadores había descubierto un planeta que podría ser apto para albergar la vida humana y que dicho mundo cuenta con un tamaño similar al del planeta tierra el equipo que adelanta la investigación ha denominado a ese planeta como wolf 10 69 b el cual orbita alrededor de una estrella enana a la distancia necesaria para que pueda haber agua líquida y superficie además cuenta con una atmósfera cuya concentración de oxígeno y otros elementos químicos es muy parecida a la que posee nuestro globo terráqueo datos iniciales han permitido establecer que ese exoplaneta que han llamado condenado le toman 15,6 días cumplir una órbita a la estrella enana que le brinda calor de manera que la distancia entre ese mundo a esa estrella representa la quinceava parte del espacio que existe entre el planeta tierra y el sol por ello a nuestro planeta le toma 365 días cumplir una órbita alrededor del astro rey sin embargo pese a que el exoplaneta se encuentra sumamente cerca de su estrella este mundo sólo obtiene el 65 por ciento de la potencia de radiación que actualmente la tierra recibe del sol por lo tanto es un mundo que potencialmente apto podría albergar la vida humana según los científicos de acuerdo con las observaciones realizadas por los investigadores este planeta registraría temperaturas que se encuentran entre los 13 y los 23 grados centígrados agregado a ello cuenta con superficies rocosas que permitiría construir allí diferentes estructuras si te hacen la pregunta por qué es un exoplaneta condenado entre comillas los científicos aclaran que este exoplaneta cuenta con una característica que haría un poco difícil la adaptación de los humanos que quisieran intentar colonizar este planeta de acuerdo a los investigadores wolf 10 69 b es un mundo condenado a raíz de su inusual proceso de rotación según las primeras investigaciones la rotación sobre su eje está ligada a su estrella enana por ello una gran parte de ese planeta siempre recibiría luz y otra obtendría una oscuridad perpetua por esta razón se ha nombrado como planeta condenado debido a que uno de sus lados posee un día el exoplaneta eterno mientras que el otro lado permanece en noche eterna si te preguntas qué tan cerca está ese planeta de la tierra cabe recalcar que los exoplanetas son mundos que se encuentran fuera de nuestro sistema solar en este sentido el exoplaneta wolf 10 69 b está ubicado a unos 31 años luz de distancia del planeta tierra por lo tanto es un planeta que todavía no puede ser visitado por la especie humana puesto que aún no se cuenta con los recursos tecnológicos para poder hacer dicho viaje esto se debe a que el ser humano no cuenta con vehículos que puedan desplazarse a la velocidad de la luz y tampoco ha diseñado la tecnología necesaria para garantizar la supervivencia de una tripulación que se embarque a una expedición especial que puede tomar varias décadas sin embargo el estudio de los exoplanetas sigue siendo un asunto de gran interés pues en un futuro el hombre podría dominar los viajes por el espacio exterior bien esta es la información que les traigo el día de hoy que nos han regalado los científicos dime qué opinas acerca de eso tú crees que es posible que algún día en los próximos 10 o 20 años el hombre pueda estar planificando vivir poniendo los pies sobre cualquier exoplaneta sea wolf o sea otro que piensas tú será que de aquí a 20 años o antes o será que no lo vemos déjame en la caja de comentarios me gustaría leerte y como siempre un abrazo rompecostillas y no quiero despedirme sin recomendarte que visites mi página web autodidactamillonarios.com un abrazo bendiciones y y y y y y y